en el techo de los vecinos como se puso ya empezó a caer la nieve son casi las 5 y ahora fue que empezó señores va a caer 100% nieve o sea no es que ligado con agua o así no es nieve nieve ay dios mío miren 100% nieve está en un relajo winter storm warning ay mis madres 5 de la mañana pero hasta mañana hasta las 11 de mañana si uno no la limpia se acumula pero que no crea el que es que no se le va a acumular porque ahora que está empezando como quien dice todavía está a las 5 de la mañana está cayendo eso yo estoy desde un quinto piso grabando ese niño limpiando la nieve y así está el pecho de esa casa y no se puede ver porque está un poco oscuro no se puede ver bien pero ahí se puede ver un poquito cuando como está cayendo yo mirando a este señor limpiando la la nieve miren pasaron cinco minutos y ya está tapado otra vez de nieve no lo que le decía ahorita él se cansó y se fue porque él sabía que eso era un caso perdido y ahora está cayendo mucho más que chulo no se puede apreciar porque de noche y si tuviera de día ustedes hubieran podido ver una chulata de nieve miren la nieve como se puso en nuestra ventana y diana quiere jugar con ella ahora yo sé que tú querías jugar con la nieve pues cógela y tírala para allá voy a hacer una bola una bola pues tú tienes que coger mucha coge mucha la mano para que haga una bola mientras yo aquí haciendo palomita oh pues hiciste una grande no mamá y si hay gente ahí abajo si tú le das un como un bolazo de nieve a una gente la nieve se mete casi al apartamento si no cerramos la ventana miren la muñeca de diana como está la muñeca de cogió su nieve también ahí miren dónde dejo la ropa a ella miren el que ya está miren está nevando todavía se ve yo no sé si se ve está nevando todavía y son las 9 y 20 de la mañana 9 y 22 de la mañana vuelta de la audiencia oh wow, cayó muchísima nieve mucho, mucho mucho vamos a jugar en la nieve Diana está en jugar en la nieve entonces yo voy a brochar voy a tirar una foto y la voy a subir para Instagram espérenla por allá 2020 got me using this ¿Para dónde? vámonos que estamos perdiendo en ese tiempo vamos saliendo hay que tener cuidado porque esto se pone revaloso se va a tener que poner este ay mi mire salga, salga, salga Diana está emocionada, está nevando un poquito digo yo creo que la prisa está volando y ella empezó a tirar la nieve mira ya podemos hacer vienen la nieve yay y 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 Mira, toda llenada de nieve por dentro Ay, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Mira ese lado de la basura, cómo se llena ahí Ay, Dios Vamos a tener fría los pies Déjame ver Esta no se hace porque está muy Muy seca, mira Está muy seca Ay, no me tiene gusta que yo no estoy tan protegida Ay, me cayó en los ojos Mira a esta cómo se ha metido ahí Está muy seca Está muy seca para hacerlo Dejimos traer un vasito y echarle un chín de jugo No, vamos a echarlo ahí Mira cómo se queda pegada ahí Ella está muy seca Ay, se me fue el pie No, ahí hay basura Eso es basura que hay ahí Uno está aquí jugando al lazo Ay, mi madre, mira Se te metieron Se te metió Cuidado con ese carro, Diana Bueno, esa gente van a tener que venir a paliar su nieve Y sacar su carro de ahí Porque si no se quedan ahí atrabancados Se les congela Ay, mi madre Pero aquí no limpiaron Mira Aquí no limpiaron Y le hicieron un muñeco ahí Vamos a hacer uno aquí, ma Vamos a hacer uno aquí Con la cama Pero es que no se puede O sea, es que está como muy Mira lo más, no, mira Se le congela y no lo pueden ni abrir Están ahí haciendo su muñeco de nieve Pero esto cuando cae la lluvia Se hace un lodo negrísimo A eso que le llaman el agua negra El lodo negro Mira cómo ve el mío Mira cómo ve el de más a mí Ese muñeco está flaco Está flaco Sí No, porque se le acaba eso Brinca la tablita Ya yo la brinca Voy a ponerle un poco de barriga Pero mira cómo ya están agachadas En la nieve Cualquiera cree que no está frío Pero sí está frío, eh Está haciendo una brisilla Miren esos animales en su hábitat natural De mami está, a verla Me va a poner la nariz Diana trae su Vamos a ver Épale Espérate, le faltan los brazos Le faltan los brazos Sí Allá me buscan Ay, Dios mío Sus piecitos Se están congelando los perritos Me duelen los pies Ellos están preparados para eso Mira, ella va a buscar los blocos Ella está buscando los brazos De verdad, mira Encontrarse Claro Mami le va a poner los brazos ahora Pero ponte allá Pero ponte allá ¿Para qué? Mira tú Ya me la tomo Este parte lo enloque Para que le ponga Los brazos Mira, se está miando ahí Ah no, ella dañaron la nieve Se está miando el perro ahí Mami le puso su bracito Cuidado, si lo de barata Epa Pero le salió por aquí Qué bien Le falta algo ahí, ¿no? Los tres punticos Ah, la bufanda ¿Y con qué le hacemos los tres punticos? Miren, ellos pusieron a sus perros A mirar ahí en la nieve Yo te digo a ti Dice que hay Tu primera pipí en la nieve Sí Así ve el de Diana Diana, le falta la cabeza Se está derritiendo el tuyo Mira el de Mavi Y yo estoy por aquí Vamos a ver el de Diana Ahora Mira el de Diana Uépale Míralo ahí No, no me pongas No me pongas ¿Y qué pasó con el de Diana? Salió el sol Esto no calienta No se crean Dicen que el sol está afuera Eso no calienta Mira la otra Me llenaste El sol está afuera Pero el en invierno Solamente sirve para alumbrar Porque el no calienta A menos que tú esté adentro De una casa Que esté de frente Y esté así Y esté todo cerrado Así sí Y ya Eh ¿Qué te va a hacer? Pues acuérdate Cuidado con el muñequito Déjame tirarle una foto Ay, cuidado Diana en su agua A ver el snow angel Diana en su nieve Agua así Otra vez Eva Ella va a llegar a mojar Mira qué bien Qué vida, eh Lo que le encanta a ella Mira ese Ay, santo Esa tipa le gusta el frío Ven, vamos a acudirte muchacha Oye ahora Ya estoy harta Tú ibas a ser un muñeco de nieve Ay, no Yo no quiero nada ya Una zanahoria Ay, no Ya yo tengo la mano congelada Y no he tocado un chin de nieve Mami, puedo ver acá ya Y otra cosa Después se vuelve hielo Y tú ves la gente Cayéndose Cayéndose Después de la vez Mira aquella Ya, niña Ella tiene un break de la escuela Oh my goodness Ya está bueno Ya está bueno Mira, mira Oye Ella se emociona Ay, ay, ay Snow fight Ay, mi madre Mira Vamos así mismo Vayan caminando para allá Vamos Oye, ese dolió Ese no se ve barato Oye No me tiren No Miren que bonita Tienen esa casa De conada Y ahora le cayó nieve Ay Oye Deja el relajo ya No quiero nieve Miren que bonita Uy Tienen plazo ¿Tú sabias? Ven Uy ¿Qué habrá ella? Ya Estoy harta ¿Tú ves de Teraus Hicieron su trabajo? Recogieron Pero allá Está lleno de nieve Oye Pero eso ahí abajo De donde usted está Ahora ya se está sacudiendo Ahí Sacudense todo eso Que no van a entrar así A la casa El mojadero que se va a hacer Ahí ahora Pero ella está llena ¿Y tú crees que ya se está sacudiéndola? Eso está pegado De ella Cuidado Que eso rebala La alfombra aquí Para el que llegue ¿Tú vas a tapar? ¿Tú vas a tapar? ¿Tú vas a tapar? ¿Tú vas a tapar? Ay Ay Tu tienes ahí Entonces Se la quita Y yo me pongo Ya estoy harta De nieve Este era un ratico Y ya Ve ahí aquí Vamos a ver El buzón Para allá Ve Ojalá Ojalá Ya 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 Y ya Tiene eso pegado ahí como hielo Mi mano tan roja Miren Yo no sé si ustedes pueden apreciar Tengo que cambiarme ese maniquí Otra vez Pero tan roja ¿Qué? Como ustedes vieron que estaba soleado Empezó a neva otra vez Otra vez El señor ha limpiado eso yo no sé cuántas veces Allá hay otra gente paliando la nieve Dos, tres personas paliando su nieve ahí Y sigue nevando Mami cocina un salmón Guisado Con un poquito de arroz Yo soy la última en comer otra vez Porque no tenía hambre Y un plátano maduro Al horno ¿Cómo se dice? En esta máquina de aire Y no No es hilo que hay adentro No hay hilo y aguja Son galletas De verdad Comenten ¿Quiénes de ustedes aman estas galletas? Oigan me voy a bañar Me voy a lavar la cabeza también Y miren lo que me acabo de encontrar En la ventana del baño Eso es hielo Eso es hielo Hielo En la ventana Eso es hielo Señores Hielo La nieve se congeló Del prío que hace allá afuera Unas Unas